Piedra seca, piedra muerta, piedra que híe en el lastimoso recuerdo fresco, un frágil destello del pasado donde elevada en cuerpo y alma es la extraña confusión de los sentidos, enamorada de tu nombre, sin conocerte en tu nombre, sin conocerte rastrera, es tu espejo, efímera, arrogancia sin embargo, pretenciosa y altanera, siempre huyendo como una visión fugaz adolescente, adornando mezquindades, egoísmo, dicen que sirves a los ojos de la muestra en un film mudo. Te veo pasear locura y no tengo que irme a Puerto Príncipe, ni a la África adornada de fútbol, te veo acá cerquita de mi puerta, colgando tus sueños en un barrilete de hilachas, sostén del pantalón, sacudés la cabeza, sacudés tus fantasmas, mientras la vereda se atesta de risas ajenas, brillos y caeriles sociales. No dejas que me asombre de tu causa natural, porque ya es tan común, me llevas a tu trampa, te quedas en mis ojos, y más, en mi corazón. Te veo pasear en abandono, comiéndote el chaleco de bolsa de consorcio, previendo un diluvio amenazante, sin techo, sin comida, sin abrigo, sin amor. Me sumo a tu delirio, me sumo a tu calvario, y entiendo que ya no entiendo.